Compañeras y compañeros, para no perder el hilo, haciendo un reconocimiento a nuestros compañeros parlamentarios, a ver, que en la ley de ingresos no se contemplan estímulos. Fíjense nada más, ¿qué mejor estímulo que el joven que no trabajaba y no estudiaba y ahora tengo un empleo? ¿Qué mejor estímulo que la sierra que estaba abandonada, que nunca un presidente de la República volteó sus ojos allá, ahora tengo un programa Sembrando Vida? ¿Qué mejor estímulo que el adulto mayor que ofreció todos sus años laborales al país, ahora tengo una pensión digna? ¿Qué mejor estímulo que el joven que era rechazado en las universidades ahora tenga universidad abierta, pública, como la Benito Juárez? ¿Qué mejor estímulo? Esos son los estímulos. Miren, ustedes como se la pasan aquí en una burbuja, o sea, están desfasados, están desfasados, discúlpenme, perdieron el pulso del pueblo. ¿Qué piensa el pueblo? Que tenemos al mejor presidente que hemos tenido en los últimos tiempos en México. Lo dice el pueblo. ¿Por qué el pueblo en más del 70 por ciento está apoyando a Andrés Manuel? ¿Por qué Andrés Manuel es considerado como el segundo mejor presidente del mundo? Andele, ¿a poco no lo sabían? Y entonces, ¿cómo no está funcionando su política económica y su política fiscal? Por supuesto que está funcionando. Agoreros de las tormentas, de las tragedias, los entiendo y los comprendo. Y así van a estar, así van a estar hasta el 24, deseando que le vaya mal al país. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que le va muy bien. Ustedes dicen una cosa aquí y el pueblo dice otra cosa allá. Estamos diametralmente opuestos. Si al pueblo le preguntas, a ver, decir Andrés Manuel, ¿qué es decir? Tren Maya, refinerías, aeropuerto, pensiones, becas. Podemos decir muchas cosas cuando hablamos de Andrés Manuel. Ahora, vamos a hablar de Peña Nieto. Permítame, senador. ¿Qué se te ocurre? Permítame, senador. Adelante. Ruego a la Asamblea deje, haga uso, permita que el orador haga uso de la palabra. Todas y todos los senadores han establecido su postura. No he escuchado de parte del orador injurias, como no he escuchado en otros oradores. Dejemos que concluya para que los siguientes oradores que la hablan en contra se puedan expresar en el sentido de equilibrio que busca esta mesa. Adelante, senador. Decir Peña Nieto, Casablanca, rápido, lo que se les ocurre a la cabeza. Decir Fox, oceanografía, oceanografía con los vibriescas. Decir Calderón, guardería ABC, el edificio de la galleta que está ahí en reforma, la galleta, que costó cerca de 900 millones de pesos, casi el mismo costo que el edificio vecino del Bancomer. ¿Cómo van a presumir, pues, a sus gobiernos o a sus gobernantes? ¿Cómo los van a presumir? No hay manera, no hay manera, jóvenes. Y estoy sospechando que muchos de ustedes que rebasan los 65 años están gozando de una pensión, de una pensión de este gobierno. Miren, ¿por qué el éxito y el crecimiento económico del país y el ahorro? ¿Por qué los expresidentes de la República se llevaban un millón de pesos de pensión al mes, al mes? Ya no hay, ya no hay exención, ya no hay condonación, como condonaban a sus cuatitos que los sacaban en la tele, bien bonitos, pero qué caro le salía al país y ahora están devolviendo los impuestos. Ya no hay OPDs, ya no hay ONGs, ya no hay fideicomisos. Hay orden en aduanas, en puertos, hay ahorro, hay una excelente recaudación y se están pagando las deudas y sobre todo ese Fobaproa, decir Cedillo, es decir Fobaproa, la deuda privada convertida en deuda pública, billón de millones. ¿Y qué dijeron? Nada, pues estaban felices, estaban gozando de esas glorias. Miren, el país lo recibió Andrés Manuel en llamas, en quiebra, enfermo de cáncer y ahora el combate contra la corrupción impuesto por Andrés Manuel es real y va a fondo y ahora todo es público y transparente, lo que antes no era. Entonces, ¿qué les digo? Yo me siento muy orgulloso de mi gran presidente Andrés Manuel López Obrador. Ustedes no, obviamente, o sí, ¿se sienten orgullosos de Andrés Manuel? No, ¿no son mexicanos? ¿No son mexicanas? ¿No tenemos un buen gobierno? Mejor. Y Andrés Manuel ha hecho el doble de lo que hicieron los cuatro juntos, los bribones, corruptos, asesinos, ¿qué más? Mentirosos y traidores a la patria. Por eso voy a acompañar y voy a votar a favor de esta ley de ingresos. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Gracias.